Todo el día con las putas actualizaciones de Minecraft Que es que tengo siempre que instalarme los mismos mods No me jodas hombre, no me jodas, no me jodas Cago en la puta, siempre instando los mismos mods Para meter una puta mierda que vaya peor Cerdos voladores, se veían Pero personas que saltarían Pero que cojones Ah vale, es verdad No, no Si, la ha sacado La ha censuré La hago en la puta 2.27 ¿Y la crema? Pues cuando me vaya a echar La pones a echar tú bien Si Vale Solo cuando vaya a dormir, joder Cierra la puerta Un buen lugar donde asentarme Un buen lugar donde asentarme Ah, tráeme, tráeme, tráeme Dame, dame Me cago en 10 Que estoy grabando Que está sonando todo Bueno, nada Que importa a la gente Lo que me pase a mí Tócate los cojones Un edificio en un edificio entero Y lo cambio en todos los bloques Por dinamita Entonces Revienta todo el edificio fijo Toma, 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 toma Toma ¿Cómo queda una isla volada por los aires de esta manera? Un holocausto nuclear aquí En esta pequeña isla Para esta isla no lo costumo crear, sí Venga Después de construir aquí Edificar aquí los gibraltareños Llegamos nosotros Llegamos nosotros Llego yo ¿Qué cojones? Y ala La reventona padre, tú La reventona padre La reventona padre Pedernal Pedernal Y la isla quedó Anda hierro Aquí está Ocelote Leano Vacaseta Lopo Clamar Gallina Vaca Enderman Araña Arena de almas Esto es una cosa que yo he descubierto No pasa nada Ves y queda bien Pero para Pero claro La gente dice Oh, oh Solo un Solo dos negros Locuro Vale, vale La gente va a decir Ala Venga Venga Quitas ahí Y discriminación a los blancos Tranquilo Ahí Tres blancos Y la gente dirá Bueno, bueno Los negros cobran vida Y los blancos no Bueno, bueno, bueno Vaya racistas Estás matando a negros Los negros dicen eso Y acaba al final siendo Una puta mierda No vemos Vamos a cortar el cabrón Ala, ala Reventó al blanco Es que mira, mira, mira Que cabrón Bueno, bueno, bueno Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Quete por culo Te felicito A ver Quitamos spawnear el nether Spawnear todo el nether aquí Entregamos el nether a casa La ghast Ghast No, eso sí Ahí está Venga, aquí traemos a todo el ejército ya Que estamos Ahí Que se, se pegan Se pegan de hostias Vale, este tiene tres cabezas Y tiene ventaja Así que crear tres ghasts Tres ghasts contra este Mira, mira Que máquina de guerra este Te queda uno No, pues está bien, eh Vamos a organizar aquí combates Con el witter este Bueno, bueno Has vencido Pero Pero si pongo bloques de hierro Y calabaza Calabaza ¿Qué pasa? Eh Mira Algo creado A tu imagen y semejanza Da uno más de golpes Que los Que los otros, eh Mira Pero, claro No ataca aéreo Una pena Aquí vemos la guerra Como dura él Lo malo que no Que no Que no va Que no va bien Um, habrá que pensar Algo que pueda acabar con él Y si ponemos un ejército de llamas Vamos, estos Y lo más igual que puedo Enfrentarse a él Yo creo que igual sí, eh Pero disparadle llamas Bueno, no Ah, no Ahora se matan en el agua Miradle como se enfrentan Pero no Ahora hacen una Bueno, sí Tienen un poco de daño Bueno, bueno Habrá que buscar aquí alternativas Hay que acabar con él Sin participar yo ¿Es posible? Aún me lo tendré que cargar Me da pena Tienen que cargárselo otro Un guerrer Un enderman Qué ventaja tiene Ninguna Bueno, pues que si no ponen Las repismas Vamos a probarlo Está hecho de Withers Esos, ¿no? Vamos a Apoyar al ejército Este Ah, coge Puse gasto Bueno Pues mejor A ver ¿Dónde está? Este era Lo que quería Ala, ala, ala Ah, da igual Venga, ala Esqueletos Aman salvas Venga Venga Esqueletacos Anda Este se largó Ah, no Pero, ¿pero dónde anda? Este está tonto A ver Por aquí Vaya, hombre Pues ahora tendré que deshacerme De todos estos cabrones Y cómo mejor Que matar a todos Los mobs posibles Sin usar comando Claro Así Haciendo una cosa así Rapidilla Tras terminarles Y así es como Como me pasó El tiempo El tiempo ¿Qué? ¿Qué? Sí, qué?